¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Antes de empezar este video, amigos, yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde puedes aprender guitarra, batería, bajo, piano y cualquier instrumento. Nuestras clases son 100% online y personalizadas, así que puedes agendar tu primera clase gratuita acá abajo en la descripción o en los comentarios, te estaré dejando ese link para que lo metas, llenes ahí tus datos y nos estaremos comunicando contigo para que también puedas recibir tu primera clase gratuita y seas parte de Tutoriales Cristianos. Ahora sí, empecemos con el video. Y sí, en el video de hoy tenemos algunas historias. Resulta que toqué dos domingos seguidos Guitarra 1 en mi iglesia. ¿Por qué esto es una historia? Porque en mi iglesia vemos muchos guitarristas realmente, que eso es algo muy bueno, para no estar siempre tocando todos los días, a toda hora y en todos los cultos, sino que hayan varios guitarristas que nos podamos complementar, que nos podamos unir, que nos podamos ayudar. Entonces eso es algo muy bueno. Sin embargo, toqué dos domingos seguidos Guitarra 1 y uno de esos domingos no estaba programado, no estaba agendado, si no hice fue un reemplazo, un favor a otro guitarrista que no pudo. Y el otro domingo sí estaba agendado, pero hubo algo chistoso que cuando pase ese video, ahí vamos. Para este primer domingo usé mi pedalera de siempre, que es esta, que es la que ustedes ven aquí, ya se las había mostrado en algún video. Vamos a hacer pronto unos cambios de más que todo de los Overdrive, como para estar probando y para estar checando cositas. Entonces, pues bueno, esta es la última vez que la van a ver tal cual como está, porque van a ver cambios. Y obviamente sigo usando lo mismo mi equipo de monitoreo de NUX inalámbrico y mi sistema inalámbrico también de wireless, de guitarra, para tocar todo inalámbricamente sin cables. De Iniverse estoy usando unos caseta que abajo en la descripción voy a dejar todo lo que estoy usando ahí para que todas las tiendas, para que vayan y chequen lo que estoy usando. Sin embargo, pues bueno, aquí vamos con el primer domingo. Les cuento cuando falten tres segundos en la pantalla y entramos con la bemol, con toda. Lo hacemos largo, largo hasta que yo mande la secuencia. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Prechorus. Fórmula. Fórmula. Refrain. Instrumental. Rage. Fórmula. Verso. Fórmula. 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 Toda la banda. Coro 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 Ciento Puesto Baje la intensidad Abrujaré la vida que me das ¡Gracias! 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 Fuerte, la música va a instrumentar Última vuelta para Puente Vamos a Puente, caemos en cuarto Tu amor e tu presencia Reve la noche más y más Que el mundo real Reve la noche más Tu amor y tu presencia Reve la noche más y más Que el mundo real Reve la noche más Reve la noche más Reve la noche más Y no me voy Y aquí en mi pueblo recuerdo Tu amor y tu presencia No me voy Y aquí en mi pueblo recuerdo No me voy No me voy Y aquí en mi pueblo recuerdo No me voy 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 que ya estoy más acostumbrado, cambio la Neural realmente tiene como otro tipo de configuración y la Neural yo más que todo la he usado con escenas, o sea donde yo oprime un botón y está el clean, yo oprime otro botón y está la distorsión, yo oprime otro botón y hay ambientes y así, o sea son escenas, no había configurado muy bien la Neural como para tocar en la iglesia como efectos tipo worship, digámoslo así, entonces pues bueno menos mal, yo digo gracias a Dios en la iglesia hay dos guitarristas más que tienen la Neural, uno de ellos es el líder del Avanza, él ya tenía como un preset donde hace un buen tiempo me lo había pasado y yo dije, ah bueno pues yo tengo el preset de él pues le empezamos a ajustar un poco, pero no les voy a negar que fue un momento para mí un poquito como de inseguridad entre comillas, porque pues no había ensayado con la Neural, tenía que ahí ecualizar entonces en medio de la prueba de sonido tenía yo que ecualizar, entonces a qué voy con este tema de inseguridad que algunas reverbs no eran como yo las usaba, entonces ahí las cambié como por alguna que había pues en los presets yo toco con un poquito menos de ganancia, entonces le bajé un poquito la ganancia hubo unos pequeños ajustes que obviamente como guitarrista pues uno va haciendo obviamente dependiendo también de la guitarra que yo tenía, de la ecualización, cositas así fui cambiando mientras probábamos sonido, porque resulta que en mi iglesia no ensayamos muchos de ustedes dirán, ¿por qué no se ensaya? pues porque la gran mayoría son músicos y pues como que enviamos la lista de las canciones la estudiamos aquí en la casa cada uno y cuando vamos allá vamos es a probar sonido y a ensamblar o sea hacemos una vuelta de todo y listo, eso es lo ideal y gracias a Dios siempre sale muy chévere pero entonces tenía muy poco tiempo para ecualizar, entonces pues ahí yo hice lo que más pude y en medio de la prueba de sonido pues estuve ahí ecualizando, estuve mirando qué es lo que podíamos hacer resulta que el preset de la neural, el guitarrista que me pasó el preset, él usa la neural totalmente diferente él usa la neural en stomp, en stomp es que uno oprime los pedales como si fueran pedales individuales entonces en un botón hay un overdrive, en un botón hay un delay, en un botón hay, bueno en cada botón hay un efecto yo no la uso así, entonces yo dije bueno me voy a adaptar, no pasa nada el otro tema era que cuando yo usaba las otras pedaleras yo realmente abajo siempre usaba overdrives y arriba usaba delays y reverts, pues en el caso de este guitarrista no en este guitarrista solo usaba dos overdrives abajo, si mal no estoy arriba usaba dos delays, a la derecha usaba dos reverts, una abajo y una arriba y en la mitad había un octavador y en el otro no recuerdo qué efecto era entonces obviamente es como a mí cambiarme el orden de todo entonces como que yo estoy acostumbrado que el reverb esté todo arriba pero resulta que en este estaba abajo, los delays yo acostumbro que estén abajo a la derecha y en este caso estaban arriba a la izquierda entonces para mí hace eso a lo que voy, estaba un poquito como que ush, tengo que acostumbrarme aquí, tengo que oprimir aquí entonces antes de empezar el culto, yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa yo le dije que me sentía como un poquito inseguro porque no, a pesar de que era mi neural a pesar de que eran mis equipos, habían cosas que no recordaba bien como eran el orden, entonces que si de pronto pelaba nota pues bueno gracias a Dios pues bueno, no pasó entonces aquí van a ver lo que ocurrió ahí como este segundo domingo y pues como les digo, lo importante de esto es que todos podamos aprender de todo esto anécdotas que nos pasan, que eso es normal entonces pues bueno, aquí vamos con el segundo domingo ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí ayudó ... 3, 4, 2, 1 ... ... Que te puedo resistir Es tu dolor Y tu poder Que te puedo amar Que te puedo resistir Siento tu fuego Estoy temblando Los cielos de aquí Que te puedo amar Los cielos de aquí Que te puedo sentir Despierta el corazón Por favor, disfruta el corazón Por favor, disfruta el amor Gracias! Gracias, Conteh ¡C pollution! Pre-chorus Mi nosotó y tú, y wilde, y wilde I'm a la la, let me go, I'm a la la I'm a la la, let me go, I'm a la la I'm a la la, let me go, I'm a la la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!